Pasa gente linda, gente hermosa, bienvenidos a un video mas de RS gente Hoy me siento feliz, me siento feliz porque después de bastante tiempo de no subir videos Hoy lo voy a hacer, vale? Hoy me siento motivado, me siento manco, pero aun así le voy a echar, vale? Hoy vamos a jugar lo que es salvar al mundo, a ver si todavía me acuerdo banda, eh? Vamos a hacer una grandiosa jugada, una grandiosa jugada que muchos quizás ya la conocen Otros que son nuevos, puede y que no Esta jugada se conoce como AFK, en que consiste? Bueno, en que vamos a hacer que las cáscaras se queden atrapadas en un cubito estilo minecraft Con trampas de luces Y obvio no es de impulso, pero las impulso es para obvio, dejarlas a donde vayamos a encajonar Y van a estar las de luces, va? Y no puedan salir Para esto que requerimos, bueno, rápidamente, porque no quiero que se alargue este relajo Y si se va a alargar, eso si tenganlo en mente Bueno, vamos a necesitar A un constructor Ok, en este caso yo tengo este Aquel de megabase Lo tengo en 5 estrellas En mi equipo De apoyo Tengo lo que es este Akenox A aquel base Y... Ay este cabrón como se llama Aquel guardabosques, creo que se llama así Lo que vamos a hacer ahora Es buscar cualquier misión Ya sea Lucha contra la tormenta Recupera los datos O monta el rayo Ok, ahorita nos vamos a aventar Por ejemplo esta Vamos a sacar esta misión Ahorita nos vamos a concentrar En... Tratar de hacer esta misión sin gastar Sin gastar Mucha munición Un par de trampas A carajo ¿Qué pasó en mi Kenox? Ah no Es Kate ¿En mi Kate que falló ahí? ¿Por qué me ponen a la Penny? Ok, no sé qué pasó Ignoren eso Pero bueno A ver si no quita Vamos, ¿va? Lo que vamos a hacer es Tratar de trampear Lo menos posible Vamos a ocupar En... A lo mucho Si todo va bien Vamos a ocupar unas 8 trampas de luces Y dos trampas De impulso de suelo ¿Va? Que se llaman lanzadores ¿Para qué es esto? Para que la misión Se pase más rápido No gastemos munición Y si son alertas Cabrón Tengamos las alertas Bien papita ¿Ok? Ahorita Les voy a explicar algo ¿Va? Algo de rápido Si en dado caso No me sale bien No me importa No me importa ¿Va? ¿Por qué? Porque tiene bastante tiempo Que no juego Pero hoy me siento decidido Y quiero jugar Hombre ¿Va? Ahora También otra de las cosas Muchas gracias A todos A todos los que nos han estado apoyando Créanme Se les agradece de todo corazón Valen oro Valen mil En serio Muchas gracias por el apoyo A todas nuestras redes sociales En serio Gracias Bueno Ahora si vamos a concentrarnos En la misión Cuando hagan esta misión De recuperar los datos Simplemente voltean al cielo Y busquen ese globo Si no les aparece Déjense guiar En el mapa ¿No? Por donde viene la tormenta Y por lo regular Esa madre siempre está En medio de Lo que sea Este circulito De conforme va caminando La tormenta O hasta el final ¿Va? Esperemos Y tengamos suerte Y sea En zona abierta Que de hecho Es aquí arribita Aguantenme Déjenme Cambio de rola Porque eso era Un Un chico Uy 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 Aquí Si me la van a complicar Un poquito Y sí que me la van a complicar Un poquito Ay Tenían que venir Ustedes Venga Perfecto Ahora sí Hay que tratar de limpiar Esta parte de la zona Y vamos a ocupar Metal ¿Vale? Va Qué gracioso Hombre Ok Aquí las cosas van a estar Algo Fastidiosas Porque van a venir Por arriba Por lo cual Al encajonar Y la FK Vamos a tener que improvisar Ahora sí Son estúpidamente graciosos Pero vamos a improvisar Vale Así que vamos a poner esto Para empezar Pues van a venir por aquí Entonces quiero imaginarme Que cuando vengan aquí Ok Una vez hecho esto Banda Hay que mejorar Todo lo de abajo Todo 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 No importa el poder Que sea la misión Siempre tengan en cuenta Que hay que mejorar Todo A Nivel 3 Esperarnos Creo que voy a tener que subir De ley De ley A destruir A destruir eso Porque si no Eso Nos va a complicar La misión Pero lo que se mejora Dejen voy de una vez Vamos a ver esto de una vez Ahorita les voy a explicar Porque De hecho en las jugadas FK Cuando las vas a hacer Todo consiste En que no Debes de matar A ninguna Cáscara Una vez Que ya comienzo La misión Porque Porque si hacemos Esto de empezarlos A matar Todo se va a ir Literalmente A la fregada Ok Necesitamos La misión Se me da Ahora si Aquí se le digo Que nos la va a complicar Un poquito Esto Voy a procurar Voy a procurar Vengan hacia acá Vengan aquí Ok Ahora si Ya Creo que ya me di una idea De lo que podemos hacer Vale Van a subir por aquí Vamos a encajonar De este lado Y de aquí Ok Para que ellos Se vengan Por aquí Y en esta parte En esta parte Igual Vamos a tapar Pero Vamos a dejar Abierto Aquí Abierto Aquí Y si en dado caso Opta Por acá Vamos a abrir ¿Vale? Ok Vas a decir Güey ¿Qué vas a hacer aquí? Muy bien Les explico Vamos A tapar Esto Con trampas De luces ¿Por qué de luces? Ok Les explico rápido Porque lo que van a hacer Es cegarlos Y cada vez que ellos Estén pegándole aquí La base Que yo voy a poner Con el gordito pein Va a estar curando Mis estructuras Con lo cual No los va Dejar Neta No los va a dejar salir Para nada Para nada Porque ya una vez Hecho esto Ahí van las primeras Las primeras Tres trampas de luces Vamos a mejorarlas Perfecto Una vez hecho esto Vamos a poner Una escalera aquí Y vas a decir ¿Para qué? La escalera Ok Vamos Paso por pasito Va Una vez hecho esto Vamos a irnos A nuestras trampas A buscar Las trampas de suelo De impulso Y lo que van a hacer Es que cuando Los avienten Van a chocar ahí Y van a querer Aquí adentro Va O sea Está súper fácil Se ve complicado Pero no lo es No manche Esta madre yo la aprendí Casi casi por mi cuenta Porque Mis amigos con los que juego Pues Nunca me dio un tiempo De preguntarles La neta O sea No es que ellos No quisieran Pero Nunca me viví tan interesado Porque a mí Me gustaba hacer las misiones Hacia puro plomo Si entretenerme Pero La verdad Me he dado cuenta Que se gastan Un chingo Un chingo De munición Un chingo De tornillos Ok Aquí Como vienen de este lado Esperemos Y salga bien Lo que estoy Planeando Porque no Quiero gastar Muchas Trampas Ahora Aquí si va a estar Lo más complicado Que ellos Van a venir Por aquí Van a caer Que de hecho Como la misión No es tan potente Yo Creo Que voy a poner Esto aquí Esto aquí Ok Esperemos Si todo salga Que de hecho Si se complica No se preocupen Simplemente bajan Y por donde lo estén pegando Los encierran Y ya La misma base Va a hacer casi Todo el trabajo De protegerlo Esto se ocupa Más Lo de las luces Y ese rollo Cuando son misiones Ya de alto calibre Ya Son de alto calibre Ahí si Se ocúpense Porque ahí se va a poner Un poquito Complicado el asunto Antes de hacer esto Yo creo que igual Aquí no voy a poder Poner nada Porque Ah ok Así Vamos a mejorar aquí Si me estoy Tardando No le doy tanta importancia Porque esto De encajonar Si es tardado En lo que Tienes que idearte No creen que La FK Es de cámara Vengo Encajono aquí Encajono acá Y ya Van a entrar No Tienen que checar De donde viene El respawn En este caso Viene uno De ahí Si se dan cuenta En el mapa En las nubecitas blancas Que se ven Y otro de acá Entonces lo que yo Tengo que visualizar Es por donde Por donde Pueden Llegar Estos cabrones Pero También de la misma manera Que no me perjudiquen Aquí no voy a poner nada Vamos a poner aquí Madera Igual madera Aquí ya está Vale Está hecho Y Yo siento que Si va a salir Todo bien Yo siento que Si va a salir bien O sea No tengo por qué Preocupar La neta Vamos a dejar Las ventanas Las ventanas Son importantes Para ver que Si están deteriorando Alguna estructura Luego Lo voy a ir en chinga Darle la vuelta Y Arreglarlo Vale Muy bien Ya está esto Ya está encajonado Ahora sí Vámonos A lo mero Bueno A cabrón Pues bueno Aquí hay la tierra Reactivada La enteranza Con esto Está muy bueno En bajar Esperemos Que todo Salga Según El plan Ok Bueno Lo que fue Innecesario Poner eso Porque Los muy santos Están cayendo Las trampas De luces Ahora Bueno Antes de que Empiecen a deteriorar Esto Ahora sí Vamos a Colocar aquí Y Sería todo Obvio Antes de que Lo activen Ya dejen colocada Su base ¿Verdad? Porque la que La quise hacer Cansada Para ver si Si van a mover Por aquí Si no Ok Si se dan cuenta Van quedando atrapados Y así Conforme vienen Chequense Ahí está Entraron Aquí por ejemplo Nada Voy a colocar otra de los Entonces va Una kill Y una kill Las de luces No me los aturden Para que luego Las de infelso Los aturden Que salgan Spardos Para allá Entonces va Entonces por el momento No me preocupo Pueden hacerlo Que se les presen Estos cabrones Así Así Se los van Lanxando Está Está súper Chacón Hacer este tipo De jugada Ahí va Dos rollos Allá arriba No sé por qué Le está pegando Al árbol Ignore Es retrasado El hombre Ya Voy a subir A mi base Nada más Voy a ir checando Que todo vaya bien Ahí está Vuelvo a repetir Para que son las jugadas AFK Bueno Consiste Más que nada En que pases la misión Fácil Rápido Y sencillo Pero también Para que no te salgan Takers Smashers Que son los más Más Gastrosos En serio Ok Ahora si vamos a hacer Conteo de trampas Fue Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Son fácil Fácil Como Diez Tienen 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 48 Usos Va 48 Usos Pero ya con Esos 48 Usos Para este tipo De misiones La voy a pasar Bien fácil Sin problema Quizás Quizás Se van a romper O mejor dicho Van a desaparecer Pero no Implican Tanto riesgo Va Mientras Esta base Este aquí Todo va a ir De mar a viña Ya nada más Cuestión de esperar Aquí Pese a que acabe La misión Así que Vamos a relajarnos De hecho Para todos Aquellos Que son nuevos Jugando Jugando Dentro Por salvar El mundo Yo les recomiendo Muchachos En serio Les recomiendo Mucho Que tanto Los manuales De entrenamiento En todo lo que Vayan recaudando De recursos Primero Se enfoquen En Subir El poder De sus supervivientes Porque Para que Les den más Ahora si Vuelvo a repetir La misma palabra Les den más poder Y Pasen las misiones Más rápido Por ejemplo En este caso El gordito Que es 5 estrellas Y lo conforman En su equipo De apoyo Creo que son Nada más Como 3 Los únicos Que tienen 2 estrellas Ok Bueno Ahorita Porque no Me he ido A cumbres A televisiones Fácil Porque no tengo El poder Todavía necesario De hecho Pues bueno Lo mismo No he podido Jugar Pero Ay no Amigo Se quedó aquí Que asco Desperdicio Este No he podido Jugar Por lo de Pues si Lo que es Mis estudios En la música Y más aparte Pues a mi la música Me encanta Me fascina mucho Y es lo que ahorita Me ha tenido Muy atrapado En esto Muy atrapado En esto Va La música Es lo Lo más bonito Para mi Y fue que también Le he dado Mucha prioridad Pero también Los videojuegos Me encantan O sea Para mi Esto es Algo Super Chido Más Obvio Más cuando Lo haces Con amigos Pero eso Si Vuelvo a lo mismo Gente hermosa Para los que Son nuevos Esta jugada Está Muy fácil Hay muchos Videos Y van a encontrar Muchos videos En youtube Y ese rollo Que les van a explicar Como hacerlos Vayan De hice una vuelta Y chequenlos Yo no voy a hacer Ningún video De Como les explico Ningún video Tutorial De como hacer Esto Porque Es Ay Como les explico Es fastidioso O sea La jugada Se aprende rápido Pero Yo siento Que los voy a enredar Más en explicarles Que en todo caso Que vean Como se está haciendo Esta madre ¿No? Se dieron cuenta Creo que el único Fastidioso Fue tener que Idearme Como iba a hacer aquí Para que no Me fueran a dar lata Háganme Si señora Para que no me fueran A dar lata Pero bueno De ahí Chequen los cajones Tuvimos que hacer Tres De esos Perdón Dos De estos dos Fueron lo que son Tres escaleras Tres de impulso Por si no salía Ni este rollo Pero Tuvimos suerte Que a pesar de Ay Es como castro Que a pesar de Como estaban Los rastones Pues se Se logró buscar Una manera rápida Para poder hacerla De hecho De hecho sigo en lo mismo No vayan a matar A ninguno De estos cabrones A ninguno A cabrón Aquí no puse De impulso Pero bueno Tres de la Tres de la Tres de la Tres de la ¡Gracias! 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 ¿Sería este cabrón que da nuevo acalunado por acá para que lo descubra más? ¡Muy fastidioso! Ok, si se dan cuenta ya la misión ya se pasó, algo que nos preocupara, nada, para empezar nada, la misión se hizo muy fácil, muy rápida, muy sencilla, nada de takers, nada de smashers, nada de condenadas brujas fastidiosas Y ahí está, bueno a pesar de que no he jugado, vuelvo a lo mismo, como que todavía me acuerdo de cómo hacer este tipo de jugadas Si en dado caso, si en dado caso, eso se los digo yo personalmente, si eres nuevo en salvar al mundo, si eres nuevo, escucha bien, si eres nuevo, requieres ayuda No te preocupes hermano, ponte en contacto conmigo, te agrego, y fuga va, yo te ayudo así sea a pasar misiones, a hacer tus escudos antitormentas Y le echamos, ahorita me voy a estar enfocando un rato en volver a los videojuegos, ¿por qué? porque la verdad pues si, es como que mi desestrés, ¿no? de ahí a lo que me dedico Pero mientras, mientras, vuelvo a lo mismo, hacer que un apoyo, sean los escudos antitormentas, sea lo que sea, y ponte en contacto y las vemos como le hacemos, pero sacamos la misión, ¿va? Bueno gente hermosa, espero el video les haya gustado, haya sido entretenido, no se olviden de seguir apoyando la página, al igual como las demás redes sociales, ¿vale? Saben que con su apoyo vamos a seguir creciendo, vamos a ser una gran comunidad, y otra de las cosas es no se pierdan los videos del Killers 12, y tampoco de nuestro amigo J. Fox, ¿vale? Ya que están súper entretenidos, así que bueno, no se diga más gente hermosa, les mando un abrazo, y que estén súper bien, nos estamos viendo en un próximo video, hasta la próxima ¡Gracias!